Mi nombre es Verónica Balandrán y laboro en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya estamos en la segunda semana de labores en cuanto a los trabajos de intervención de la Excedra. Y algo que nos está preguntando, se acerca mucho la gente para preguntarnos qué es lo que estamos poniendo. No estamos poniendo una pintura, en realidad es una mezcla de cal y arena que se adhiere a la roca, porque es compatible y sí tiene un pigmento para igualar el tono. Ahorita estábamos haciendo las pruebas de estos resanes de sacrificio que ya se había comentado anteriormente, que son los que van a proteger toda la roca y bueno, si se pueden acercar, pues empezarán a notar ya cómo va el tratamiento. ¿Hay un cambio importante después de dos semanas? Cambio en cuanto a la estructura, bueno, la estructura, todo lo que están colocando por parte del Instituto, ¿no?, para proteger este histórico de aguas calientes. Sí, pues digamos que el cambio es que sí se está logrando tener una apariencia homogénea y lo que nos importa al Instituto Nacional de Tropología e Historia es que se proteja este material que es la roca, porque realmente pues es un, forma parte de este patrimonio. ¿Cuánto tiempo van a estar más aquí en aguas calientes haciendo este tipo de labor y de trabajo? Pues la meta es que sea antes de que comience la feria de San Marcos. Entonces, esta sería la segunda semana, la tercera semana ya estaríamos hablando. Con esto que están colocando ahorita, como estamos viendo en la imagen, ¿es cal? Sí, es cal con arena. ¿Cal con arena? Sí. ¿Protege? ¿Qué tanto protege a la piedra? Pues en realidad la cal ha sido un material que se ha utilizado por miles de, por años. Es el mismo material con lo que se han estado construyendo los basamentos piramidales aquí en México y en todo el mundo. La cal es un material noble que, este, lo que se adhiere perfectamente a la roca. Se dejó de utilizar la cal hace como un siglo porque se cambió por cemento, pero la cal es ese material que va a estar protegiendo, bueno, va a estar protegiendo las paredes de las casas antiguas.